¡Acción! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué sueño que hay! ¡Ay, mi amor, qué rico para que durmamos un besito, mi vida! ¡Ay, cómo estás, mi amor! ¡Mi amor! ¡Ay, por qué quiero faltar! ¡Ah! ¡Ay! ¡¿Pero qué pasa?! ¡¿Qué haces tú aquí?! ¡¿Qué hace usted en mi cama?! ¿Tu cama? ¡Esta es mi cama, este es mi cuarto! ¡Esta es la cama de mi oso! ¡Mi esposo! ¡Ese no es tu esposo cuando te has casado hasta cuándo?! ¡¿Pero qué hace usted durmiendo en nuestra cama?! ¡Por Dios! ¡Pero mi osito me dijo que viniera para acá porque aquí tiene a alguien! ¡Pero yo vengo a descansar! ¡Vengo a dormir en mi cama! ¡Esta no es tu cama! ¡Esta es la cama de mi osito cuando estaba chiquitico que yo se la compré! ¡Ay! ¡Dios! ¿Y es que acaso usted no tiene un cuarto este? ¡Pero no tiene aire y no hay televisor! ¡Bueno, ya le voy a comprar un ventilador entonces! ¿Un ventilador? ¡Tú eres loca! ¡Mire, señora! ¡Yo no quiero tener más problemas con usted! ¡No se meta en mi vida! ¡Bajale dos! ¡Te bajas! ¡No le voy a bajar dos! ¡Me viene hasta la coronilla! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Parece un saltamante! ¡Usted se va a quedar sin mi hijo porque me lo voy a llevar bien lejos! ¡Ay mi amor! ¡Mi osito nunca va a dejar! ¡El becerdo nunca deja la vaca! ¡Ya esto fue la gota que derramó la copa! ¡Y usted se me va de mi cuarto! ¡Se me va! ¡Sácame! ¡Se me va de mi cuarto! ¡Ramón, ven acá! ¡Voy a llamar a Ramón porque usted no puede seguir pasando así! ¡Ramón me dijo que me acostara en la cama de él! ¡Pues sabe qué! Yo me voy a ir lejos, me voy a mudar con su hijo ¡Y usted se va a quedar aquí sola! ¡Y nos vamos a ir bien lejos! ¡Tú no te vas a ir! ¡Nos vamos los dos! ¡Bájate de ahí! ¡No porque esta cama es mía! ¡Ese es de mi oso! ¡Ya yo estoy con él y ahora lo que es de él es mío! ¡No mi amor! ¡Esto de la cama es mía! ¡Porque estaba chiquitito cuando yo se la compré! ¡A mí no me interesa! ¡Usted ya vivió su vida con él! ¡Ahora déjeme vivir su vida conmigo! ¡Por favor! ¡Entienda! ¡Tú tienes que entender que mi oso jamás me va a dejar primero la mamá! ¡Si nosotros estamos aquí en su casa! ¡Entonces déjeme el espacio que necesitamos! ¡Y déjeme en paz! ¡Cuando tú aprendes a hacer las cosas! ¡A lavar! ¡A planchar! ¡A cocinar! ¡Eso no es problema suyo! ¡Usted no se mete en eso! ¡Vieja chancruda! ¡Ese es mi osito! ¡Ese es mi osito! ¡A mí no me interesa que sea su oso! ¡Tú no lo estás alimentando como debe ser! ¡Él está flacuchento, chica! ¡Asusté! ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¡Porque es mi hijo y está su hijo! ¡Pues su hijo ya se divorció de usted! ¡Jamás! ¡Los hijos se divorcian de las madres! ¡Pues sí se divorcian! ¡No! ¡Porque él se alimentó a través del ombligo! ¡Siempre va a ser mi hijo! ¡Hasta ahí! ¡Hasta que nació! ¡Hasta que ya se casó conmigo! ¡Ahora está conmigo y no con usted! ¡No me toque! ¡Es que no se ha casado contigo! ¡Pero no me interesa! ¡Hasta está conmigo y duerme conmigo! ¡Ahora es juntada! ¡Y bien rico que me lo hace! ¡Vija chancruda! ¡Tu madre! ¡Esto lo va a saber Ramón! ¿Y sabe qué? ¡Me voy a ir bien lejos con él! ¡Vamos a ver! ¡Nunca la voy a ver más! ¡Nunca la voy a ver más! ¡Nunca la voy a hacer!